Partidos de calidad los que vivimos en esta jornada de Champions League El Barcelona goleó al City de Pep Guardiola, el Real Madrid dominó por completo su partido El Atlético con lo mínimo sacó sus tres puntos, puro fútbol de buena calidad Y todo esto con un solo objetivo en la mente, la final de Champions en Cardiff en el Reino Unido Para el 2018 la final la veremos en Ucrania, en el Estadio Olímpico de Kiev Y a todo esto el presidente nuevo de UEFA, Alessandro Seferin, salió con noticias nuevas El directivo esloveno dijo que ve las posibilidades de que la final se juegue fuera de Europa Nueva York por ejemplo ¿Se pueden imaginar una final de Champions League en la Gran Manzana? ¿Ver el partido más importante del mundo a nivel de clubes jugarse en el MetLife Stadium posiblemente? Uno de sus argumentos es que la distancia por ejemplo desde Azerbaiyán hasta Portugal Es el mismo tiempo de vuelo que desde Nueva York hasta Portugal Y si, tiene razón si hablamos de tiempo de vuelo Pero será que se le olvidó ese pequeño detalle Que hay un océano llamado Atlántico en medio de estos dos continentes Y claro, el otro detalle de que es otro continente También mencionó jugar las semifinales en sábado Ya que actualmente se juegan a mitad de semana Obviamente como todo buen directivo dijo que esto llevará tiempo y tienen que considerarlo Aunque nos queda claro que el dinero sigue siendo el gran motor de todos estos cambios Sigan conectados con nosotros y nos vemos en otra edición de Pitazo Final